El día grande del carnaval se celebraba en la tarde de un frío domingo 27 de diciembre. Desde los aledaños de la piscina municipal partía el gran desfile de comparsas 2015, que en esta ocasión ha contado con 15 grupos de los 19 que se habían inscrito inicialmente recorriendo las calles de Alcázar de San Juan hasta el Paseo de la Estación. Originalidad, colorido y buen ambiente fueron las notas predominantes de esta tarde de carnaval en la que varias de las comparsas y carrozas participaban por primera vez. Es el primer año, la peña es nueva, la peña tiene dos años, entonces somos novatos. Es la primera vez, es el primer año que hemos venido. En el carnaval sí que vamos a diferentes sitios, vamos a Toledo, vamos a Consuegra, vamos a un montón de sitios. Pero hoy es el primer año que venimos aquí. Es el mejor carnaval que hay en toda la provincia, en Castilla-La Mancha, porque se celebra el día que no es carnaval, entonces vamos como cogiendo motores para cuando llegue el carnaval de verdad. El antiguo Egipto, la época romana o la medieval convivían por la tarde con guiños cinematográficos como los juegos del hambre o musicales como el más famoso de los submarinos, el submarino amarillo de los Beatles. La nueva peña carnavalera de Alcázar, qué pena hermosa, con los autos locos y la asociación cultural El Burleta de Campo de Criptana, con El Burleta medieval, se hicieron con los dos primeros premios con carroza local y visitante. En cuanto a los premios locales de comparsas, el primero fue para la escuela de danza de Alma María García con ostras y de los visitantes para Antrax con el submarino amarillo. Íbamos por eso, por parejas, solos, y la pelea que llevaban para ganar unos, para ganar otros, muy divertido. Bueno, muy original, la verdad es que los que tienen la idea del disfraz han tenido una idea muy bonita, sí, sí, sí. Y ahora vamos a disfrutarlo, todo lo posible. Este año todos los participantes se han llevado premios, ya que al quedar desierto el segundo premio local de comparsas, el jurado decidió repartir su cuantía entre las dos asociaciones que quedaron fuera a las que se han concedido la mención. La entrega de premios tenía lugar en el Auditorio Municipal.